Ordenamos 3x al cuadrado Dominio Para hacer dominio solo tiene que pensar dos cosas Las funciones polinómicas El dominio es todo eso Solo hay dos funciones que tienen problemas Esta ¿Por qué? Porque si hay alguna tabla Bueno, venga Para esto lo que tenéis que hacer Es pasar todo a un viernes Porque el segundo grado El dominio tiene que dar cero Pero pasa que lo de ellos Ponen todo aquí Porque aquí se tiene que dar cero Entonces 3x al cuadrado Menos 3x al cuadrado Pasamos menos Menos 2x Menos 3x al cuadrado Menos 3x al cuadrado Ya hay que decir la puerta No se acercan al cuadrado 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 Yo estoy prendiendo el número de allí Y usted lo llevo allí Cuando lleve allí Porque si yo no le he combinado Tendría que poner mal Pero Pero No se acercan al cuadrado No se acercan al cuadrado No se acercan al cuadrado Pero eso es básico Eso es un niño de 5 años Tendría que hacer Tendría que aprenderlo Si nos han educado en casa Pues hablaremos Pero Además vuestros padres No se lo explico Pero este se va Y el niño de fuerza Cuando clases se cae la boquita No se va Menos 2x Menos 3x Menos 5x Si no hablo Yo me encargo A ver Exacto Un segundo Sin problemas Otra cosa Que veis Si os dais cuenta Pero el no se que está El no se que está todo el mundo se ha ido El caso es que el dominio es Todos los números Pero el tercero Entonces Siempre cae un denominador Si está aquí y aquí En el otro miembro igual Exactamente igual Se va a anular Yo lo he pasado aquí Para que lo llevo a mi proyecto Igual el denominador a cero Que el dominio es Todos los números Menos ¿Vale? ¿Vale? ¿Y el otro que tiene problemas es...? No, digo que... Claro, x es igual a menos... ¿Qué pasa? Lo de dentro de la raíz tiene que ser igual que c. Menos 5x es igual a menos 6. Ahora tienes que hacer sin ecuaciones. Pues te va a quedar yo que sé esto. Claro. Y... Siempre que esto separe, ¿sí? El cero no contaba también. Luego el cero no separe. A no ser que el cero no separe. Por eso mismo, entonces el paréntesis sería cerrado. Este de dos es ordenar. Aquí... Encerrado, el cero es. El paréntesis es... Ah, lo de... Pon aquí un 6. Le pon aquí un 6. Y ahora... No queda aquí más igual que el cero. Yo lo pongo al revés, ¿tú qué haces? No sé. Pues esto... Anda. Tiene que ser igual que el cero. Y ahora cuando hay una equina de la equina tiene que darle la vuelta a esto. Tiene que darle la vuelta a esto. Que no va a ser complejo. Mira, lo que tiene es que la apertura. Que no va a ser complejo. X por. Parezca si. X bajo 1. Números consecutivos. ¿Cómo te ha quedado? Igual a 726. Estos son tres números. Pero está bien, ¿no? Si. Sí, sí. Y este es al revés. Unido cambia a esto. Que cuando tiene un menos delante de la equina le tiene que dar la vuelta a esto. De menos dos eques a dos eques. Que ya es que al mayor igual le tiene que dar la vuelta y poner la vuelta. 3 más 1. Y el menos 6 pone más 6. X más 1. El 5 ¿qué es?